Bueno, luego de estar un tiempo alejado, con nosotros una vez más Elia Isabel Montes de Oca, Máster en Ciencias y Especialista de LSA en Grama. Bienvenida amiga, se le ha extrañado muchísimo, sobre todo los lunes, que sabemos que su presencia ha sido bastante permanente en los últimos tiempos y con informaciones que mucho esperan nuestros televidentes. Quisiera con la bienvenida que nos hablara de los seguros agropecuarios, porque sabemos que estamos hasta el 30 de noviembre en esta importante temporada ciclónica, pero bueno, los detalles los tendrá usted. Buenas tardes Alain, buenas tardes a los televidentes. Yo sé que esperan esta sesión, porque me lo dicen además, y es muy importante que nuestros televidentes, nuestros clientes en general, pues se preparen también y aprendan, aún no tengan cosecha o bienes agropecuarios. El seguro mayoritario en la aseguradora, ESEN, por su sigla, es el agropecuario, y es que ahí abarcamos todo, desde todos los seguros agrícolas, todos los seguros pecuarios, cuando animales, todos, y las producciones de miel, la producción de huevo, todo esto, así como los bienes ya, digamos, las casas de curar tabaco, este tabaco que está guardado ahí, y en esta temporada ciclónica que, para bien decir, agropecuario no ha afectado fuertemente, y esperamos que hasta el 30 de noviembre continuemos de esta manera. Hemos sido beneficiados en los embalses, algo muy importante, porque permite tener el agua necesaria para estos bienes agrícolas. Y con relación a eso, Alain, pues, el aviso, la alerta siempre temprana, que estén preparados y alerta nuestros campesinos, nuestros agropecuarios de forma general, porque los bienes, si están cerca del río o en una laguna o donde se encuentren, se pueden perder con inundaciones y ya perdemos el bien. Aunque se indemnice, se pague el monto de este bien, ya no lo tenemos. Tenemos que buscarlo y sabemos lo que nos cuesta. Con relación a bienes agrícolas, pues, igual. Ya, a modo de sugerencia, la fotografía, ya sabemos que viene el, lo que sea, vamos a hablar de ciclón, vamos a hablar de esto que nos ha estado pasando, que no ha llegado a ser ciclón, pero que en lugares del país ha dañado, ha afectado. Pues, si ya yo estoy viendo mi cosecha en las condiciones que está, y tengo el móvil o la cámara fotográfica, puedo hacer esa foto, es una ayuda para ese inspector que le vamos a avisar a tiempo también y que va a venir en dependencia de las condiciones también, ya sea de transporte como de llegar hasta el lugar donde está el daño, porque a veces está el transporte, pero los daños no permiten llegar y demoramos quizás hasta una semana para llegar a ese lugar. Bueno, sería de mucha ayuda que el cliente haga su fotografía antes y vea el inspector después cómo quedó. Exactamente. Valorar el daño. Eso ayuda a que la valoración sea más exacta y a que la indemnización también sea más rápida. No es lo mismo que usted vea ya los daños y que el cliente le esté contando cómo estaba la cosecha antes. Sí, porque puede prestarse también para engaño. Exacto. Si no hay una evidencia. Trabajamos con cámaras, con drones, con todo esto, pero es muy importante que el cliente desde su pedacito, pues también nos ayude en esto a la ING, porque bueno, ganamos todos. Así es. Y eso, decimos todavía, es hasta el 30 de noviembre, pero bueno, estar siempre alerta de todo esto. En el caso del tabaco, igual, la protección, de taparlo siempre que podamos. Y siempre hablo de la vida humana también, la vida, la persona, lo más importante. Pero no esperar el final para entonces irnos de los lugares porque estamos cuidando. El ganado a los lugares más seguros, más altos, donde podemos protegerlo. Y bueno, yo pienso que de esta forma estaremos también ayudando. Hablamos al inicio de la temporada, estamos hablando al final, porque no estamos exentos de que pasemos algunos de los eventos meteorológicos y entonces a cuidarnos. Nos quedan exactamente dos meses para que se termine la temporada. Es decir, que en dos meses esperamos que no ocurra, pero hay que estar bien precavido por si acaso. Entonces, tener lista la foto, si fuera posible, se puede hacer desde ya, porque quizá antes que anuncien de que pueda venir algún evento hidrometeorológico para la región oriental, pues bueno, es bueno tener siempre, además, tener fotos del campo, de su campo, de su negocio, siempre es bueno tenerlo. Claro que sí. También para uno ir evaluando cómo va marchando la cosecha. Hasta para el recuerdo de esa comparación. Exactamente, la memoria histórica familiar y de la cooperativa o de la finca donde usted trabaja. ¿Cómo no? Bueno, pues basado en experiencias de los años anteriores que si ha habido inundaciones, ¿qué puede decirle ya puntual con elementos que han ocurrido y que no queremos que se repitan en caso de que ocurra algo este año? Al aire no es estar desprevenidos, no es estar dormidos. Tenemos que estar muy atentos a lo que diga el meteorólogo, en este caso, nuestros medios de información, o la defensa civil. Desde que nos están anunciando, nos están diciendo por dónde viene el evento, ya tenemos que tener esa preparación. Lo hacemos en la vivienda, lo hacemos de forma puntual cada persona. Igual pasa con los agrícolas. Todo, todo debe estar, porque si también vemos el año anterior, el evento que pasó por Jiguaní, y que llegó hasta Cautocristo, toda esta parte del río, pues sabemos cómo perdimos bienes, perdimos todo. ¿Cómo no? En Yara, en la zona de la costa del sur, también hubo bastante afectaciones. Exacto, también. Toda esta parte baja. Esas personas ya pasaron por eso, ya lo vivieron. Entonces, no debe repetirse, no debe repetirse, porque no suceda, puede suceder, pero usted haya tomado esa precaución y por lo menos haya podido salvar los bienes. Así es. Bueno, siempre agradecido con su presencia, él es bienvenido una vez más. Y bueno, se me va acabando el tiempo, pero sí me alcanza para felicitar hoy a todos los integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Bayamo, que están de aniversario, así como los del Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Así que esperamos que la estén pasando muy bien con todas las actividades previstas. Gracias una vez más, Elia, por la presencia. Vamos entonces a despedirnos, deseándole a usted, si está de cumpleaños, una jornada con salud, paz y muchísimo amor a nombre de la televisión Grandmencia y de este que sigue siendo el programa de la familia de esta heroica provincia. Le esperamos mañana a la misma hora, aquí en Frequencia. Buenas tardes.